Voy a contarte algo que tú no sabías Un secreto para la buena vida Existe un alimento que es delicioso El yogur es nutritivo, suavecito y cremoso Se puede comer solo con cereales también Con fruta o ensalada, con todo sabe bien A forma tan solo hueso y el déficit de gestión Un alimento nutritivo de mucha tradición Acompañado de ejercicio y una dieta balanceada Para tener cada día una vida equilibrada Yo vivo feliz porque me siento bien Yo como yogur de prima es mi yogur Yo vivo feliz porque me siento bien Yo como yogur de prima es mi yogur El yogur es un alimento fenomenal Que te ayuda a renovar tu flora gastrointestinal Como tiene probióticos te sienta bien Y te contribuye a mejorar tus defensas también Tiene calcio, te ayuda a fortalecer tus huesos También ayuda a mejorar tu sistema muscular Porque tiene proteína y el más sabroso es mi yogur alpina En la calle, en el colegio o en la oficina Para el que va en el carro o el que camina Para los niños, abuelos o para mi día Yo vivo feliz porque me siento bien Yo vivo feliz porque me siento bien ¡Al fina es linda por mí!